La obra de teatro camariista tiene la finalidad de difundir la fiesta ceremonial del banquete, una tradición que viene desde varias generaciones y que ha sido reconocida como patrimonio cultural de Ecuador. Esta obra teatral ha sido impulsada por el director anterior de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, el artista plástico Wagner Tello, quien ha escogido el elenco de actores que ya tienen trayectoria en actuación. El montaje de la obra está a cargo de la maestra Elizabeth Pangol, capacitadora de la institución, y quien ha escrito el guión en medio de un drama de amor entre el curaca, es decir, el jefe del pueblo, y una chica mestiza, Michu Guarni. Tiene un fondo pedagógico donde afloran los valores del compartir, la solidaridad, la donación, la interculturalidad y el cuidado del ambiente que nacen de la fiesta tradicional camariista. El camariista es una fiesta tradicional que fue reconocida como patrimonio nacional intangible. Y creemos como Casa de la Cultura como institución que es factible, es importante construir este tipo de herramientas como en el teatro, en la música, en la danza, buscar que se vaya conceptualizando lo que es el camari para ir acogiendo a nuevos públicos, ya que el camari necesita ser difundido, y creo que el arte dentro de su disciplina, lo que es el teatro, es una importante herramienta para llegar a los niños, a los jóvenes, a quienes no conocen. Nosotros, a nivel de llevar el teatro y la idea de hacer de una forma pedagógica, lo hemos creado o le hemos dado vida como personajes al camari, que es un personaje. Niñas y niños, la función va a comenzar. Va a comenzar. ¿Y dónde están mis actores? Quizás no alcanzaron a llegar al avión. O quizás sí. Y sí. Nos hemos basado en la historia de un cumpleaños de Pastaza y hemos creado, obviamente, que no puede faltar jamás en mis obras de teatro sobre todos. Siempre debe estar una parte del amor. Entonces, hemos creado esto del pueblo de Yonada y el pueblo del Yotodo, que son entre los mishus y los runas. Hijo, nuestro pueblo pasa hambre y enfermedad mientras el pueblo del Yotodo vive en la abundancia, a espaldas a nuestra tragedia. No puede haber paz mientras hay hambre y basta de tolerar la desunión entre nuestros pueblos. Madre, yo no voy a enamorarme de la suma, Mishu Wadmi. Ni siquiera la conozco. Basta de tolerar que nuestros pueblos estén desunidos como destino. Yo quiero sentir que somos de un solo pueblo, hijo. Esta obra se fusiona en la unión, en el amor que se rescata entre una mishu y un runa. Se enamoran y ellos, por medio de una niña que es el mensajero, empiezan a cambiar esta historia con el director de la obra, que también, que les digo, es el Camari. Empiezan a escribir una obra de acuerdo a lo que ellos creen que debe ser el Camari. Entonces, en la unión, que nadie somos dueños de nada, que todos somos dueños de todo, porque estamos aquí en este mundo, en esta tierra. Además, nosotros somos enemigos. Y para mí que esta obra está mal escrita. ¿Cómo? ¿Mal escrita mi obra? ¿Cómo se te ocurre decir que mi obra está mal escrita? Fuera de mi obra. Fuera de dicho. Fuera de mi obra. ¿Qué? ¡Fuera! Vamos, Camari. Tal vez tienen razón. Tal vez podemos ver esta obra de otra manera. Ok, ok, está bien. Está bien que se enamoren. Pero una cosa sí queda clara. El final no lo pienso cambiar. Tengo un elenco maravilloso. Trabajamos solo con gente profesional que ya ha tenido mucha experiencia a nivel artístico en diferentes ámbitos. Entonces, son de danza, son artistas plásticos, son actores. Entonces, eso a mí me emociona. Y ellos realmente han respondido muy bien porque se sienten apasionados con esta obra. Y lo están entregando todo. Están lo entregando todo porque estamos trabajando muchísimo. A veces en tiempos no, digamos, de lunes a viernes, sino también estamos tratando de trabajar fines de semana para poder sacrificar el tiempo de todos, de las familias, de los hogares. Entonces, pero bueno, están con ganas, que es lo importante. Están motivados totalmente. ¡Basta saber, comandar! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Eso! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Usa! Para mí, la significación de mi participación en esta obra es el esfuerzo también, es el esfuerzo y el compromiso que yo como actriz, bailarina, intérprete, pongo en el trabajo, en el proceso. Pero si hablamos de... Y bueno, también es un desafío. Significa desafío porque jamás he hecho clown. He visto, he tomado algunos talleres de clown, pero es la primera vez que voy a interpretar un rol en la técnica clown. Pero con respecto al mensaje o la significación de la obra, utilizo varios recursos. La primera es llegar a un público infantil. Y para llegar a un público infantil, el lenguaje debe ser bastante sencillo y... Bueno, no sencillo, pero sí debe ser digerible para la mente juvenil e infantil. Y a la vez también es apta para el público adulto, para las familias. Yo pertenezco a una de estas nacionalidades, como es la quichua, y para mí es muy importante tratar de visibilizar un poco los problemas que hay entre estas dos culturas, digámoslo así, puesto que hay muchas barreras, tanto a nivel de identidad y valor a cada una de estas dos culturas. Y es muy importante porque de ese modo se revaloriza y se le da como que un punto de voz para que más personas lo vean y se tome más en cuenta este tipo de cosas. En esta obra estamos indicando, informando, pidiendo la unión de los pueblos, que no haya esta desunión, que haya esta igualdad en todo sentido, que nada nos haga diferentes, que más bien nos unamos por todo como seres humanos, que no haya runas, que no haya mishus, que no haya blancos, que no haya negros, que en ninguna religión es absolutamente nada, entonces eso es lo que queremos demostrar, que todos somos unos seres humanos, nada más. Bueno, lo que se busca, el principal efecto, es el de socializar que tenemos un patrimonio, un patrimonio hermoso, un patrimonio que está ahí esperando que lo visitemos, que lo construyamos nosotros también, que ayudemos a fortalecer este patrimonio. Nosotros Pastaza somos una potencia cultural dentro del Ecuador y por qué no también fuera de nuestras fronteras. Del Camarista hemos sacado dos versiones. ¿Por qué razón? Porque como tenemos una invitación para un festival de los niños allá en Colombia, en Marenilla, entonces le hemos adaptado. Todo para niños, solo público niños. Entonces ahí lo hemos jugado, estamos trabajando mucho con la parte claundesca también, pero sí lo hacemos más entretenida para los niños, que pueda visualmente también y jugado, para que ellos puedan conocer nuestro país, que es mejor de esa manera para niños. Entonces vamos a Colombia el día 24, 25, 26 y 27 a presentar al Camarista. Y nos emocionamos porque vamos a hacer conocer nuestras costumbres de nuestro Ecuador, de nuestro Pastaza, que sepan cómo es Ecuador también en su parte del oriente. Entonces ese legado vamos a ir a dejar allá también. Y bueno, el estreno va a ser aquí en el Teatro de la Casa La Cultura el día 9 de noviembre. Así es que les esperamos a todos 7 de la noche. ¡Gracias!